Está todo a transpirar y no quiere mostrarse, pero fíjense lo que es este FIAL 600, esto es para el galpón del rastrojero, tenemos un canal en YouTube. ¿Cuánto hace que tenés este FIAL 600? Siete años. ¿Siete años? ¿Pero qué edad tenés vos? Veintisiete, veintiséis. O sea, te lo regalaron después de los dieciocho. Lo compré yo con mis primeros ahorros. ¿Con tus primeros ahorros? ¿De trabajo? De trabajo, o sea, pero ¿trabajo oficial o part-time? No, no, part-time. O sea, trabajaba oficial, pero a mí no lo estudiaba acá. ¿Venís de acá del gimnasio donde viene Marita, mi hija? Entonces yo le digo, la felicidad. Y ya está a transpirar, ¿ah? No, está bien, pero le dije yo, te felicito. Bueno, pero ahora me vas a ver con algunas cosas. Este es modelo 65. ¿Amas este auto? Sí, me gusta. Decime, ¿cuántas veces te dijeron lo vendés? Un montón. O sea, ¿y qué le decís vos? Mucha gente grande, y me para la gente grande por la calle y me felicita. Yo tuve uno igual. Yo tuve uno igual con mi primer auto, con este aprendí a manejar. Muy bien. Ella estaba vergonzosa y dice, no, estoy así nomás que yo. Pero cuando la vean las amigas la van a gastar. Está muy bonito. ¿Has hecho viajes con esto? ¿Cómo es tu nombre primero? Mi nombre es Rocío. Muy bien. ¿Has hecho viajes con esto? No, solamente voy a trabajar a los puentes y vuelvo. Ah, en el country y los puentes, acá. Sí, hasta el zoológico de Luján. Muy bien. ¿Qué complicación mecánica has tenido en estos siete años? ¿Te has quedado alguna vez? No, lo único que me olvidé de las luces prendidas un día y me quedé sin batería. ¿Y te tuvieron que empujar para hacerla arrancar? Y sin puentes porque tengo, mirá. A ver, es una chica práctica. Se ve y es amante de su vehículo. Esperen que les voy a mostrar que tengo todo completo. Está canchereando la chica porque tiene un auto precioso de colección. Mira, entraba todo. Ahora, el estado es fantástico, es fenomenal como está el interior. Fíjense, los pasarruedas de guardabarro, la rueda de auxilio, todo. Realmente un lujo. Acá tengo para, por las dudas, si me llevo a pinchar la rueda. Muy bien. Tengo... Muy bien. Fíjense, los elementos, los ornamentos son todos originales. ¿A quién se lo compraste? ¿A un jubilado? Sí, se lo compré a un señor de apellido Fernández, que es el primer dueño. ¿De acá de Luján? De acá de Luján, pero el señor falleció. Falleció al poco tiempo que me lo vendió, sí. Y me lo vendió con todo completo, hasta con el manual. ¿Tus viejos qué te decían cuando decías vos, me voy a comprar un auto? No, no, me apoyan siempre en todos mis... ¿Y vos le dijiste, me voy a comprar un FIA 600? Sí, y mi papá me dijo, bueno. Ah, muy bien. Así que sí. No, fue mi primer auto. Es mi primer auto y va a ser por un tiempo, creo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que dice tu novio o...? No tengo. Está bien. El que tuvieras, de que vos andabas en un FIA 600, ¿también te engancharon por el tema de que te gustan los autos y eso? No, no, no. No, pero no te preguntan también por qué un auto viejo. No, la verdad, y porque, no sé yo, acá en su momento me salió barato, ahora ya es de colección. Exacto, exacto. Está muy buena esta. ¿Podemos ver el interior? Dale, pero tengo justo ahorita como una fiesta. Ah, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Animación de fiesta? No, tenemos una fiesta del co... Pasa, pasa. A ver. Pero está sucio, che. No, no. Bueno, si esto está sucio, si esto es sucio, fíjense cómo está el auto. El orden que tiene, impecable. Está sucio igual. Es espectacular. Bueno, tenemos el Campari, si quieren, tenemos Fernet. Para tomar de todo. Para tomar de todo. Tomame esto, tomame esto de acá atrás que no tiene ningún auto. Y el techo, por favor. A ver, vamos a cerrar acá. A ver, ¿qué es lo que no tiene ningún auto? La parte esta de... Ah, la luneta, digamos, que cubre el motor. Claro, este... No sé cómo se llama en realidad, ¿eh? Es como un tapizado, digamos, que tiene. Pero ese tapizado no lo tiene casi ninguno. ¿Todos te observan, digamos, los que son especialistas en FIAL 600? ¿Se han acercado algunos coleccionistas y te han preguntado o te han dicho, esto no lo tengo? Un solo señor que es coleccionista me dijo que esto casi ninguno lo tiene. ¿Podemos ver el motor? Sí, vamos. Fantástico el estado, cómo está esto. ¿Cuántas veces lo lavas al mes? Como cuatro. ¿Toda la semana? Sí, toda la semana. Bueno, a ver, ¿cuántas chicas has cargado en el auto? Ahí ya es Marita, mi nena, que hace ballet acá. Marita, ¿cómo andás? Mi mamá me está haciendo una entrevista para algún programa de YouTube. ¿Cuántas chicas has metido dentro del FIAL 600? No, las que entran, cinco, cinco. ¿Nada más? No, nada más nada. Lo único que nos falta, que me falta en realidad, es cromar. Tiene acá una pequeña soldada, un acomodado. Esto ya está vacío, te lo golpearon a vos. No, 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 no. Estaba así, estaba así. Ahora, lo tenés muy canchero porque está con ruedas deportivas. Ah, sí, pero tengo las originales en mi casa. Realmente está sobre salidas de la carrocería. ¿Y tenés las originales? Tengo las originales. ¿Sos fierrera? ¿Mirás carreras? ¿Vos haces algo? Me gustan, me gustan los autos. Es una chica fierrera. Muy bien. Bueno, desde la ciudad de Luján, Rocío, que viene al gimnasio con las otras chicas, que no se hacen cargo, que es amiga de ellas y que no toman Campari, pero que van a hacer una fiesta esta noche y con qué. Sí, fue mi cumpleaños hace poco, por eso la edad 26 y las festejamos hoy. Muy bien, entonces, bueno Rocío, felicitaciones por el vehículo. Buenas. Así que disfrutalo. Y bueno, cuando tengas novio, llévalo a la vuelta. Vamos a ver si todavía sigo teniendo el auto. Muchas gracias. Adiós.